Macintos Primero que toquen mucho en vivo, que aprovechen todas las oportunidades que tengan para coger cancha porque lo más importante de una front girl es saber manejar un público, saber manejar su voz y su cuerpo mientras hacen un performance. También que se rodeen de gente que realmente les va a aportar algo, que su banda sea una banda que las apoye y que las respete como mujeres y como músicas y que tengan cuidado también y no confíen en cualquier persona que les ofrezca cualquier cosa, sino que tengan mucho cuidado y simplemente lean los contratos y siempre tengan todo muy claro de cómo operar a la hora de engancharse con un manager o con una disquera o con simplemente un festival o algo así. ¡Oh, quiero encontrar!